¿Sabías que hay un nuevo programa de ayuda de hasta $25,000 dólares para el pago inicial o gastos de cierre de la compra de tu propiedad? Este es un programa para primeros compradores de vivienda. Son más de 59 profesiones las que aplican para la ayuda, entre ellos están profesores, enfermeros, bomberos, instructores y todo lo relacionado con la salud. No solamente te dan el dinero, sino que te bajan la tasa de interés del crédito entre el 0.5 y 1% de la tasa del mercado. Requiere 640 puntos en adelante de Score Crediticio. Disponible para todos los residentes o personas que tengan permiso de trabajo. Mi nombre es Vanessa Yardina Rialtor en la Florida Central y estaré encantada de asesorarte. Déjame un mensaje o escríbeme los números que te voy a dejar en pantalla.